Gracias por la sintonía, quiero dar la bienvenida a esta parte del programa a Renato y Cristian Cardoso, una pareja muy especial, aseguran haber encontrado las claves para mantener un matrimonio feliz y a prueba de divorcio. Han recorrido más de 30 países dando conferencias, asesoramiento de parejas y terapia de matrimonios y nos están presentando este libro de su autoría titulado Matrimonio Blindado, que ha vendido más de 2 millones y medio de copias no solo en Brasil, sino también en su edición en español, en francés y en inglés, por supuesto, son cuatro idiomas. Bienvenido Renato, bienvenida Cristian, ¿cómo están? Y yo les decía a ustedes que el Photoshop aquí no ha hecho mucho daño, porque lucen idénticos en la portada como en la realidad, una pareja muy guapos los dos. Se conocieron en 1990 y 10 meses después se casan. Cristian, ¿por qué en 10 meses ustedes sabían que el uno para el otro por el resto de la vida? Y bueno, amén. Nosotros tuvimos la misma meta y también yo tenía una fe, una fe, que era él. No sé cómo explicarlo. Claro. Yo sabía que era él. No sé cómo explicar eso. Yo pienso que la persona, a veces, ve, siente una fe cuando ve a una persona. Es cierto, se siente. Pero no aconteció con él. Ah, él no... Él no... Él no sintió nada por mí cuando me dio la primera vez. ¿Fue así? Fue porque yo estaba saliendo de una relación que no fue muy buena y yo entonces estaba decidido a no tener, no entrar tan pronto en una u otra. Y estaba me curando interiormente. Claro. Entonces, cuando la encontré, me agradó, pero busqué conocer más, busqué conocer más. Y cuando me enteré de quién era, ahí sí me interesó mucho más. Pero yo sabía más de él. Tú estabas investigándolo a él. Ya, ya, mucho tiempo. O sea, que tú, tú, prácticamente yo creo que tú lo conquistaste a él. ¿No? Pero, eh, pela fe. Lloré mucho. ¿Lloraste o oraste? Lloras, oré. Oraste. O sea, que sí, hiciste tus oraciones de que esta sería la persona y que eso sería un matrimonio y una relación para el resto de la vida. Pero aquí vino una psicóloga chilena que me gusta muchísimo cuando una vez me dijo, Ismael, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y claramente estaba hablando más de mantenerse en una relación, sobre todo de pareja, de matrimonio, más allá de esos primeros días en los que uno todo lo ve color de rosa, sí. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Porque ustedes aquí en el libro hacen una analogía del matrimonio con una empresa. Cómo funcionan las empresas y cómo resolver crisis en las empresas. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Sí, estamos totalmente de acuerdo con esta colocación porque las personas necesitan usar la inteligencia para lidiar. Primero para escoger la persona muy bien. Hay el caso de una persona hasta sentir una atracción por la otra. Pero si no usa la inteligencia seguido de esto para ver si hay compatibilidad, puede elegir mal, aún con un sentimiento de amor. Y después, dentro de la relación, también necesita usar la inteligencia para resolver problemas. Decimos en el libro que la emoción es la herramienta equivocada para resolver problemas. La emoción es la herramienta equivocada para resolver problemas. Sí, no se resuelven problemas con la emoción. Y mucha gente piensa que para hablar de amor se habla con el corazón, que se habla con las emociones, que todo está a flor de piel. Pero ahí no hay razón si uno habla con la emoción nada más, ¿no? Es verdad. Usted ve, todos casan por amor, pero muchas de esas personas acaban divorciando. ¿Dónde fue el amor? Entonces, el amor, sentimiento, no es suficiente en el momento de crisis para resolver el problema. Ahí tiene que entrar la inteligencia de uno para resolver dificultades como uno hace en su trabajo, en su empresa. Claro. Cristian, mucha gente que está escuchando dirá, pero no es muy frío ver al amor como una empresa y no con todo lo que nos vende una buena película de amor romántica. Claro que está editada y no aparecen, digamos, las rutinas aburridas de la vida de un matrimonio. Ahí en la película está todo muy bonito, ¿no? Sí, para resolver los problemas no podemos usar el amor sentimiento. Para beijar, para abrazar, para abrazar, divertirse. Entonces, es ok para sentir, no hay problema. Pero cuando usted vive solamente por lo que usted siente, cuando se siente, por ejemplo, chateada, ¿cómo se dice? Aburrida. Aburrida. O irada, enojada. Yo voy a tratarlo mal. Claro. Y él no tiene nada a ver con eso. Nada a ver, exactamente. Entonces, a veces las personas van por lo que sienten y la otra persona, ellas hacen cosas que maltrata a el marido, a la esposa. Entonces, yo tengo que pensar, ok, yo no estoy me sintiendo bien, pero él no es un poco de él. No es el culpable, claro. Yo tengo que hacer lo que es cierto. Entonces, es esto que nosotros hablamos de amor inteligente. Pensar un poquito más. Claro. No solo sentir. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente mantener una pareja, la inteligencia emocional es importantísimo. ¿Cómo manejas tus propias emociones para que esa relación se mantenga en equilibrio y no viertas en la otra persona todo lo tóxico que tú quieres proyectar y que, bueno, es la persona más cercana? Bueno, ustedes dedican este libro a todas las parejas que valoran su matrimonio lo suficiente como para blindarlo y a los solteros inteligentes que saben que más vale prevenir que curar. Mucha gente estará viendo este programa y dirá, bueno, pero a mí no me quedó más remedio que divorciarme. ¿Qué ponen ustedes aquí en el libro con el tema del divorcio? Porque fíjense que cuando ustedes hablan aquí en matrimonio blindado, en la portada, dicen su matrimonio a prueba de divorcio. ¿Es el divorcio una opción para ustedes? A veces sí. A veces es la única salida. Claro. Cuando uno está determinado a herir su pareja, no hay otra salida sino el divorcio. Pero la mayoría de las personas que divorcian, pasado un tiempo, después que las propiedades están divididas, los niños, la guarda de los niños decidida, ellos piensan, yo podía haber luchado más por este matrimonio. Hay un arrepentimiento. Y por qué las personas no lucharon más, porque no tenían las herramientas, no sabían qué hacer. Cuando usted está en un problema, usted se cansa y piensa, no hay solución, me equivoqué, casé con la persona equivocada. Y usted piensa que el divorcio va a ser un alivio para usted. Y después usted entra en otros problemas. Entonces, nuestro mensaje para las personas es, intente algo diferente. Nadie sabe todo, nadie ha intentado todo. Y cuando usted puede pensar, si otros han vencido sus problemas matrimoniales, ¿por qué no yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál fue el momento en el que ustedes dijeron, hay crisis aquí en este matrimonio? Que además lo cuentan en el libro. No todo es color de rosa, no es un libro que todo ha sido positivo para la vida de Cristian y Renato. Ustedes tuvieron crisis y tú decías, me contabas que los primeros seis años... Doce años. Doce años. Sí. De este matrimonio que ya va para... Para veinte y cuatro años. Para veinticuatro, los primeros doce años fueron difíciles. Sí. ¿Por qué? ¿Qué faltaba en esos primeros doce años que luego encontraron ustedes como herramientas? A ver, Cristian. Mi marido. ¿La culpa es de él? No, no. Nosotros, yo tenía mi culpa, pero no sabía. Ajá. Muchas, muchas personas no saben su culpa en el problema del matrimonio. Solamente ve la culpa de otra persona. Mi marido no hablaba mucho conmigo, no me daba mucha atención. Era, era muy focado en su trabajo. Claro. En su carrera. ¿Y tú te sentiste sola? Sola. Sola. Y nosotros estábamos en Nueva York, lejos de mi familia, mis amigas. Entonces, yo solamente tenía él y él estaba focado en el trabajo. Claro. Entonces, yo estaba muy insegura, ya era insegura, porque yo era muy joven. Sí. Decesiete años. Dieciocho años tenías. Diecisiete. Diecisiete. Sí. Ok. Muy joven, muy insegura, y ahora él no hablaba conmigo. Exacto. Entonces, celos. Tuyos. Claro. Pero normales, si uno se pone a analizar la situación de alguien con diecisiete años que no se siente atendida. Mi primer novio. ¿Tu primer novio? ¿Es tu primer hombre? Sí. ¿El único que has probado? Sí. Oye, eso. No estoy atendida. Gracias. Eso está muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa, seguimos con Matrimonio Blindado. Renato y Cristian Cardoso es un libro que ha vendido más de dos millones y medio de ejemplares en portugués, en inglés, en español y en francés. Así que, y seguro que van a más idiomas porque la verdad el libro está muy bien estructurado y me encanta porque el lenguaje es muy simple, es un lenguaje cotidiano que todo el mundo lo puede entender y aplicar visualmente a sus vidas. Así que cuando regresemos, quiero que hablemos del amor y el matrimonio en los tiempos de Facebook. Está bien. ¿Qué ha cambiado Facebook en el matrimonio y la relación de parejas? Seguimos conversando, no se me vaya. Gracias por la sintonía. Estamos en esta hora de Cala hablando de matrimonio blindado. Conversando con Cristian y Renato Cardoso, conferencistas, ejecutores de terapias para matrimonios, autores de este bestseller, Matrimonio Blindado. Una guía de consejos para mantener su matrimonio a prueba de divorcio. Y bueno, a mí me gustaría saber, según la experiencia que tienen ustedes de conferencistas, no solo en Brasil, sino en todas partes del mundo. Más de 30 países han visitado con estas conferencias. ¿Qué lleva un matrimonio al divorcio? ¿Han podido como que encontrar las causas más comunes? Una de las principales, traición, infidelidad. Es muy difícil para la mayoría de las personas perdonar y reconquistar y recobrar la confianza. Es una de las principales. Pero la otra, volvemos al punto de las emociones. Las personas piensan así. Después de muchos problemas que no fueron resueltos, la relación se desgasta. Y ahí entonces uno empieza a pensar, el amor está acabando o se acabó. No hay más amor. Y es un pensamiento equivocado. Lo que hay es que el amor está bajo muchas cosas que no fueron resueltas. Exacto. Si resuelve esto y saca, el amor siempre estuvo ahí. Y la prueba de esto es que después del divorcio las personas a veces se extrañan. Y entonces la falta del uso de la inteligencia en la relación ha sido uno de los principales motivos de divorcio. Ahora, cuando dicen ustedes que después del divorcio mucha gente se extraña, ¿Eso tiene que ver con los 5,6 segundos de libertad? ¿Qué es esto de 5? A ver, Cristian. 5,6 segundos de libertad. ¿Qué sugieren ustedes? Esto es mi parte del libro. Es cuando yo estaba en mi matrimonio, en la ceremonia. Sí. ¿Quieres explicar? Es así. Ella explica en el libro que ella se sintió que salió de la prisión de la casa de sus padres. Exacto. Y entró en la prisión del matrimonio conmigo. Ajá. Y el 5,6 segundos de libertad fue el momento que su padre la dejó de su mano para que yo la agarra. Ah, esos segundos fueron los únicos libres. Pero explica, explica, porque yo... ¿Qué pareció como si fuera esto? Sí, porque mi infancia, yo pensaba así, yo voy a casar, me casar, y yo voy a salir, pasear, y... Porque mi padre no llevaba, no salía y salía. Él no tuvo mucha libertad como adolescente. Y querías tú salir, claro. Ah, por eso hablas aquí de la mochila, ¿no? Sí. Óyeme, pero qué interesante todo lo que ustedes cuentan acá. Ahora, ¿ustedes cómo escribieron el libro? ¿Hay capítulos que están escritos por Cristian, otros capítulos por Renato? ¿Es así como se estructuró? Sí. Sí, estamos juntos. Capítulos y partes. Hay algunos capítulos que haya escribido, y la mayoría de los libros fue juntos, parte de ella, parte mía. Ah, qué bien, qué bien. Por ejemplo, ustedes hablan aquí del matrimonio en la época de Facebook. Y yo creo que es muy importante porque efectivamente ha traído mucho problema para las parejas Facebook y las otras redes sociales. ¿Qué investigan ustedes y qué aportan en el libro a las parejas sobre este tema? Lo que hemos visto es que las personas parecen estar todavía encantadas con esta nueva tecnología, las redes sociales. No han sabido utilizarlas bien y seguir las reglas necesarias de respeto uno al otro. Entonces, por ejemplo, lo que ha empeorado es que es muy fácil en día usted encontrar un antiguo amor de la escuela, una persona, y usted tener conversaciones en privado, a veces escondido de su pareja. Y esta falta de respeto y de límites en la relación ha causado muchos problemas de falta de confianza. Es increíble el número de personas y parejas que tratamos con este tipo de problema. Lo que enseñamos y que el libro enseña es que las personas tienen que poner reglas y tener límites. Y no existe esto de privacidad en un matrimonio. No. Las personas defienden mucho esto. Ah, y privacidad. Ok, pero hay un punto interesante. O sea, tú dices que no existe privacidad en un matrimonio. Pero tampoco yo creo, por lo menos yo soy de los que piensan, que un matrimonio, una relación de pareja, no debe anular del todo la individualidad de cada una de las personas. Yo veo muchos matrimonios posesivos, como que el uno tiene que hacer lo que el otro dice, se mimetizan, se tienen que parecer en todo. Yo digo, ¿y dónde está tu individualidad? Entonces, ¿cómo negociar la individualidad si es cierto que no hay privacidad? Sí, son dos temas diferentes. La privacidad significa, yo tengo que ser transparente con mi esposa. Exacto. No puede haber nada en ninguna parte de mi vida que ella no tenga acceso. Claro. Y viceversa. Ahora, ella tiene que respetar el espacio de mi vida, mi personalidad, yo tengo que respetar los talentos, las ambiciones de ella, y los dos juntos, como una equipa, luchar para realizar los sueños de los dos. O sea, que Cristian, tú revisas todas las llamadas día por día que ha hecho Renato en el día. No, no, no necesito. Ah, porque hay confianza. Porque hay confianza. Pero si lo quisieras hacer, pues no pasa nada. Porque hay confianza, porque hay transparencia. Sí. Hay transparencia. Sí. ¿Y tienen Facebook ustedes? Sí. ¿Individuales? Sí. ¿Y qué publican? Los mensajes de nuestro trabajo. Nosotros tenemos una regla. Ajá. ¿Y cuál es la regla? Eh, nosotros tenemos amigos en común. Ajá. Solamente. Pero ¿y no te ha parecido nunca, antes de los 17 años, que lo conociste a él, amiguitos de la secundaria, high school o algo así, en Facebook? Él fue mi primero. Dúbida. Vamos a la pausa. Regresamos. Muy bien. Alguien tenías que haber conocido tú antes de Renato. Pero, pero... Alguien. Ella no era... Por lo menos uno que te cruzó los ojos. Yo no quería. No querías. Muy bien. Bueno, pues qué bien. Oye, qué garantía eso, Renato. No hay prehistoria antes que tú. Hacemos una pausa. Regresamos con el final de esta conversación con Renato y Cristian Cardoso. Nos están presentando este maravilloso libro. Se llama Matrimonio Blindado. Así que me lo voy a leer completo porque lo ojeé. Así por encima está espectacular. Y en el próximo avión que me monte me lo voy a blindar. Ok. Para... Bueno, yo casi tengo matrimonio. Bueno, no sé lo que tengo. No sé cómo se llama. Nos vamos. Ya regreso. No se me vaya enseguida. Seguimos hablando de Matrimonio Blindado. Su matrimonio a prueba de divorcio con nuestros invitados. Ahí está la foto cortesía de Andrés Uzcategui. Andrés Uzcategui con Renato y con Cristian en nuestra mesa. Ya volvemos. Y aquí estamos llegando al final de este programa. La verdad que con ustedes pudiera conversar, pues muchísimas horas. Por algo han tenido el éxito que tienen ambos comunicando, conectándose con tantas parejas en este tema de matrimonio a prueba de divorcio. ¿Dónde podemos encontrar el libro? En todas las librerías convencionales, los Estados Unidos y en América Latina y también por Amazon.com. ¿Tienen ustedes hijos? Un hijo. ¿Tienen un hijo? Sí. ¿Qué edad tienen? Cristian. Twenty-one. Veintiuno. ¿Veintiún años? Sí. O sea que lo tienen desde que prácticamente estaban acabaditos, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Es adoptivo. Es un hijo adoptado. Adoptivo. Muy bien. Bueno, veintiún años. Qué bien. ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. La verdad que aprendemos mucho con este libro. Y cuando vaya a Sao Paulo, los visito. Por favor. ¿Se llama el templo? De Salomón. El templo de Salomón. Gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Es un placer. Ya lo saben ustedes. Matrimonio Blindado, Renato y Cristian Cardoso. Pueden encontrarlo en Amazon.com y también en las librerías de nuestras ciudades. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.